Un día, todo lo daría Me pasaba rogándole a María que fuera parte de mi vida Pero ella se hacía del robo, del robo, del robo Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar Tu corazón te lo quería No maría lo que no quería Estaba deshaciendo a la loca de doña Sabía que daría un robo Corazón, corazón, corazón Y si algo no olvidía Tu corazón te lo haría Me animé a robarle un beso a María No me suena paría Me soñé como lleve, lleve, lleve Me lleve, lleve, pano de toque, pano de gama Y como ella no me suena paría No me suena paría No maría lo que no quería Taba deshaciendo a la loca de doña Sabía que daría un corazón, corazón, corazón No me suena paría Tu corazón me quiero Por la loca de la loca de labla Ocho, corazón, corazón, corazón Y yo soy Glasgow Y yo soybe, lleve, 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 lleve Amaaaaid, lucha, 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 lucha , lucha, 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 lucha Y yo soybe que la vida S hostage, אחד, lucha, 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 lucha ¡Gracias!